Los resultados son a favor nuestro, que son, que la tendencia a nuestro favor es irreversible. Todas las mediciones de las encuestas de salida, todas nos dan una ventaja considerable. Minutos antes de las 9 de la noche, el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, vio a conocer que según la encuesta realizada por Mendoza Blanco y asociados, él sería el virtual ganador en esta contienda electoral. Lo hemos ganado de manera contundente esta elección en las urnas. Hoy termina, ha terminado ya la votación en las urnas, han cerrado las casillas desde hace un par de horas, sigue el proceso de conteo. Aureoles Conejo hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas, sectores empresariales, ciudadanos en general, a cerrar este capítulo e iniciar una nueva etapa. A las candidatas y a los candidatos en esta contienda, les tiendo mi mano, particularmente al candidato del PRI y a la candidata del PAN. Silvano Aureoles estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRD, representantes de los partidos que se unieron a su proyecto, su equipo de campaña, sus hijas y su mamá. Jimena Barbero, Azteca Noticias.